Yo navegaré En el océano del Espíritu Y allí adoraré Al Dios de mi amor Yo navegaré En el océano del Espíritu Y allí adoraré Al Dios de mi amor Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como en Pentecostés Y lléname de gozo Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como en Pentecostés Y lléname de gozo Espíritu Espíritu Yo adoraré Al Dios de mi vida Que me ha comprendido Sin ninguna explicación Yo adoraré Yo adoraré Espíritu, Espíritu 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 Estamos Espíritu 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 Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi vida Llena mi alma Llena mi alma Llena mi ser Llena mi vida 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 Y llena-me Con tu presencia Con tu poder Con tu amor Y llena-me 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 Con tu presencia Quiero en cada familia Quiero en cada nación Queremos tener más Y tener más contigo Espíritu Santo Espíritu 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 Gracias por ver el video.